¡Ja, ja, 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 ja! En la parte superior, Sam recibe todo el daño en manos de Lely. Y es que... ¡Está roto! ¡Que lo defen! Y mientras tanto, el Furlot Vittel llega a favor de la escuadra de Quincy, que vendrían a ser los chicos de Sonic. Y pues un inicio de sus posiciones. Uy, cuidado aquí en la parte de abajo, eh. No, Jaguar va a terminar cayendo. La sobreextensión le termina costando la vida. Y es por ende que el marcador se iguala. Y es que Lila en contra de un Viper también, que es un héroe muy, pero muy molesto. Hizo su trabajo de manera perfecta. Parte de medio. Vamos a ver. En la parte de medio, ¿a quién le termina saliendo? Alon, por el parecer. Abajo, ¿no? Sí, Alon. Double damage por parte del Shadowfin. Y en la parte superior, no te creo, va a caer el carri. El stun que llega. Un right click más. Y ahí... ¿Se confió? No. Lelys, que se termina llevando. Yo pensé que lo iban a dejar, eh. Porque eso es lo que pasa a veces. Se confían por no darle un click. Y la animación, y se termina yendo. Sí, 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 sí. Además, es que justo, ¿no? Le acaba de impactar esa corona maldita con el stun. Hizo ahí el right click. No fue suficiente. Ya se iba como, va, ya lo mato. Y se quedó a duras penas. Pero lo están sacando bastante bien las líneas Sonic. Porque realmente creo que deberían de estar haciendo un poquito más de snowball with card gaming. Sobre todo por el daño que tiene en la parte de abajo. Que hemos visto este Viper puede ser muy molesto. Pero sacaban la kill sobre Marcy. Con lo cual ya es una victoria para Sonic. Y luego en la parte de arriba funcionan con el scatterplash. Y creo que tienen también bastante daño. Pero claro, ocurre una cosa. Bueno, cuidado aquí, Jaguar. Porque igual ahora sí que lo mataron. Cuidado el TP de respuesta. Jaguar puede resistir. Pero no. Llegaba Fata un poquito tarde. Pero igual el Viper va a terminar cayendo. En mano de quien? En mano de Fata. Y con ello puede ser que vayan en contra de Alex. Pero ya no se quieren sobre extender los chicos de Sonic. Pero por la parte trasera. Alon que se compromete. Cuidado. Ahí está la runa de Double Damage. Los Shadow Rays también. Suficiente con Reclix fuerte. Ahí está. Puede terminar cayendo la Dark Willow. Shadow Rays. No impacta. Fata. Se queda sin nada. El stun. Vamos a ver si Alex le deja el kill. No. Alex dice. Capaz se va. Yo me lo llevo. Y es así como el marcador Tainin se pareja. En un 4-4 con esa rotación. Bastante buena por parte de Alon. Para todos ustedes. La verdad prácticamente aquí en Perú Tainin son las 12.40 de la tarde. Así que la gente por ahí. Algunos están almorzando. Hora del almuerzo casi. Hora del almuerzo. Ahí está. Buen provecho chicos. Y sí. En la final Tainin tenemos a los chicos de Nones. Que pueden verse las caras nuevamente con el escuadro de Sonic. Si es que por ahora ve Sonic gane. Porque ya les han ganado 2-0. Sí. Me sorprendió ese resultado muchísimo. 2-0 así de manera bastante contundente. Y tengo muchas ganas de ver la final. Porque. Y luego lleva el. 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 Entonces. También mitiga muchísimo daño. Y al final acaba siendo pues. Utility. Y la fiesta de BKB se prende. Alon que tiene que retroceder. Ahí está. Los ama que albizal. Lo van a terminar matando. Hand of Coop también. Vamos a ver si va a terminar cayendo. Sam tiene que retroceder. Y ahora la escuadra de Wilker Gaming se queda con cada respuesta. Alex con la BKB. Van a terminar matando a Chen. Se compromete demasiado Lely. Lely que se sobre extiende. Puede terminar cayendo en el intercambio. Cuidado Lely que tiene que retroceder. Y ya está todo el daño por parte de Alon. Va a terminar siendo fatal. Lely. Lely. Lely que se nos muere. Lely que se nos cae. Hay un reclick más. Y sí. Va a terminar cayendo en manos de Davai Lama. Y con ello pues. Dos seres caídos por parte de la escuadra de Sonic. Mientras que Wilker Gaming se mantiene en pie de lucha para este segundo juego. Que ya vemos una diferencia de 16K a favor de ellos. Y ahora a defender. Los chicos de Sonic. Tienen que hacer lo posible para defender. No está tu... Alex ya sabe el posicionamiento. Acaban de poner un guarde en toda la cara. Cuidado. Ahí está. Van a ir directamente. Tienen que retroceder. ¿Por qué objetivo quieren ir? Pues al final. Se tienen que... Tienen que baquear ambas escuadras. Y es que saben que aquí. El que toma mejor la pelea. Toma el Rochán. Y recupera el juego. Si es que Wilker Gaming logra tomar esta inmortalidad. Puede acabar la partida. Cuidado. Ya tiene información. Ya tiene información los chicos de Sonic. Jaguar. Te comprometes demasiado. Vamos a ir por el Shadowfile. Ay, ay, ay. El Shadowfile lo van a terminar matando. ¿Dónde? Creo. Lo van a desaparecer a Long. Bye-back rápidamente por parte del peruano. Y ahora retroceder. Todos con el TP. Jaguar que tiene que utilizar los recursos para retroceder. Qué buena pelea que toma la escuadra de Sonic. Porque acaba de hacer un bye-back a la nada prácticamente. Y ahora aquí les va a costar. Porque si nuevamente van por la inmortalidad. Aquí Sonic va a ir directamente. Mata a Salón. Y el juego está terminado. Y aquí cómo lo terminan en contra. La estructura debería de caer relativamente fácil. Porque además también tienen las BKB. Entonces pueden utilizar estos recursos. Tirar y luego hacer un buen back. Así que a ver qué acaba pasando. Porque está muy emocionante esta partida. Los dos equipos también jugando muy bien. Wildcard le está costando acabar de cerrar. Pero también es que la strat es suya. Es lo que tiene. Bastante que durante estos 40 minutos. También está aguantando muy bien. Y sacándole bastante partido a todo ese baloneto que ha conseguido hasta ahora. Sí, y ahora el escuadra de Wildcard Gaming se viene con todo. Quiere destruir la estructura en la parte de medio. Pero ahí está. Se mete con todo también. Lele tiene que irse para atrás. Los chicos de Wildcard Gaming. El que va a terminar pagando los platos rotos de aquí. Puede ser... Visage. Lo van a terminar desapareciendo. Y ahora sí. La retirada por parte del escuadra de Wildcard Gaming. En factores numéricos son 5 contra 4. Y ahí está el Stub por parte del S-Rack. Tan solo para defender. Y ahí está. 60 segundos para atender al Visage. Pero poco le importa a los chicos de Wildcard Gaming. Porque quieren pelear. Ahí está el Snapfire con los Mortimer 15 desde la parte de atrás. Alon con el Ranking of Souls que no lo logra activar. Y es que solamente quiere llevarse la estructura. Cuidado que va a terminar haciendo así. Alon. Alon se compromete. Se van a terminar llevando la tercera torre en la parte de medio. Y con ello va a ser el Viper rápidamente. Ambas escuadras. Ahí está. Van a ir en contra de quién. En contra del Viper. Posiblemente lo terminen aniquilando. Alon con el Ranking of Souls también. Van a terminar matando a Lely. Posiblemente. Lely que se queda con casi nada de vida. Y Alon que va a morir. Ay, ay, ay. Lo terminan. ¿Cómo lo terminan? Salvando a Alon. El Hand of God que llega por parte del Chemborron. Y cuenta nueva. Regresamos aquí a la parte central. Porque es donde Wildcard Gaming quiere entrar el todo o nada. Alon se compromete. Vamos a ver si lo pueden matar. El Unifier también. Nuevamente entra Lely. Lo mandan para atrás a Alon. Tienen que matar a Alon aquí. Si es que quieren recuperarse. La BKB prendida. Obligan a la fortificación. Obligan a retroceder. Escape del squad de Wildcard Gaming. Pero Lely. Lely no los va a dejar. Lely no los va a dejar. Alon, Alon, Alon. Ahí está el Ranking of Souls. Van a terminar matando a Jaguar. Posiblemente Jaguar. Jaguar. Jaguar que se nos muere. ¿Tienes buyback Jaguar? Dime que sí. Porque si no. Esta partida se te complica demasiado. Al parecer. ¿No? No tiene buyback. Y con ello. La recuperación del squad de Wildcard Gaming. Tiene que ceder. Tiene que irse a Alex. BKB prendida. Puede ser que termine cayendo a Lely. También en el intercambio. Se trata de resistir. Alex que trata de regenerarse. Va a ser suficiente. El meca se ha activado. Alex. Alex en su retención. Te puede terminar costando la vida. Y casi. Casi se muere también Alex. Con cuánta vida se han ido. Todos los seres aquí. Dios. Eso durante 43 minutos. Es aguantar con una strata. La verdad que bastante presencial. Uy. Ahí estaba. Ahí directamente en contra de Chao. Fin. Cuidado. Lo van a terminar agarrando. Ahí está. Los amaquean. Lo van a terminar. Desapareciendo. 115 segundos. Sin echado. Y ahora cuidado. Porque la escuadra de Queen. Y creo que vendría a ser la escuadra de Sonic. Se va con todo directamente a la parte de abajo. La BKB prendida. Pero de manera defensiva. Va a ir en contra de Sam. Tiene que utilizar todos los recursos. Cuidado. Ahí está. La Bailama que se va a terminar escapando. Activa la BKB de manera defensiva. Van a terminar agarrando. Le das fire. Lo puede terminar matando. Sin problema alguno. Le sube y conecta. Y Jaguar se puede terminar llevando el kill. Pero al final de cuentas. Queen es el que se le va a terminar llevando a la vida de Sam. Y con ella la recuperación inmediata por parte de la escuadra de Sonic. Con ella el marcador emparejamos. No emparejamos. Pero sí un poquito menos de lo que estaba. Y es que hay... Y aquí van a ir en contra de Alon. El Hand of God. Tratan de retroceder. Alon con el Rekinous. Lo terminan frenando. Y ahí está. Tiene que retroceder los chicos de Sonic. Porque no pueden hacer absolutamente nada. Y ahí está Lelys. Que puede terminar cayendo. Lo van a terminar matando. Sin problema alguno. El refresh. Lo van a activar. Pero no va a ser suficiente. Ella tiene la visión. Así que la escuadra de Sonic. Sonic tiene que retroceder. Si bien es cierto. La inmortalidad todavía lo tienen. Pero el detalle es que en factores numéricos. Son 3 contra 5. Entonces no le conviene en lo absoluto. Cuando estás esperando tranquilamente. Viendo al rival. Por ejemplo. Noun se está viendo esta partida. Medio calentando también. Porque tienen que estar... No empezar en frío. Pero estás viendo. Como está jugando el otro equipo. Y luego estos están un poquito más cansados. Pero también vienen en caliente. Entonces es la duda. ¿Qué es mejor? ¿Jugar el lower y luego la gran final o no? Oye. Aquí viene la santa. Cuidado. El check que puede terminar desapareciendo rápidamente. La BKB prendida por parte de Jaguar. Y ahora vamos a encontrar a Alon. Vamos a ver a Lely. Por quien quiere ir. Van a ir contra Alon. Lo lanza contra la cuerda. Pum. Palos a maquean. Vamos a ver si lo termina matando. Alon que termina desapareciendo rápidamente. No. Llegaba a tirar el Rekin of Soul. Porque la BKB se le termina perdiendo. Y ahora vamos a ir en contra. El Vizac. Que activa la BKB también. Pero por su lado. La BKB activa la BKB de manera agresiva. El Evole Scepter de manera defensiva. También no hay respuesta inmediata. Queen que puede terminar cayendo. El hando puede mantener la defensiva. Porque termina haciéndose buyback. Y Queen que termina perdiendo la vida por aquí. MSS tiene que retroceder. Y llega Alex directamente. Para tratar de matar al Chen. Que acaba de hacerse buyback. Puede ser un buyback. Warparta de MSS. Y así va a ocurrir. Buyback también del Shadowfin. Y con ello. Quieres asegurar el juego. Y ahora llega el momento. De que todos tienen que hacer buyback. Porque el Lest Rock también lo tiene. El Viper. Pues si es que muere aquí. No lo tiene. Y es que aquí. Ya que más es un factor importante. Si aquí muere el Shadowfin. Se le va a complicar más la situación. A la escuadra de Wildcard Gaming. Y directamente nuevamente. Lely se compromete demasiado. Vamos a ver. Y ahora vamos a ir en contra de Alon. Alon se nos muere. Alon se cae. Y se pueden caer los sueños. De la escuadra de Wildcard Gaming. No hay buyback. Por parte de tu right click directo. Y es aquí el momento. De la escuadra de Sonic. Que se va con todo. Y es un triple kill. Por parte de Queen. Y con ello. El Roshan que va a salir. En nada. En un minuto. Nada más está ahí. Y es el... Uy. Menos mal. Menos mal. Y ahora van a terminar peleando. Los chicos de Sonic. Van a terminar agarrando a Alex. Posiblemente todo el daño por parte de Queen. De manera efectiva. Sanke va a terminar cayendo. El Rekin of Sol de manera defensiva. Por parte de Alon. Así que a retroceder Alon. No te queda nada más que hacer. 100 segundos. Y el Ennathfire. 5 contra 4 en estos momentos. Vamos a ir en contra de Alon. No hay visión. Ah no. Ya hay visión. Pero el Lee tiene la gema. 3, 2, 1. Vamos con todo. Y ahí está. Van a ver. El Vice también. El Shopee que lo van a matar. Dainin. Se mueren los sueños de la escuadra de Wilcar Gaming. Y se mueren. Nuestro compatriota Alon se termina cayendo. No hay buyback en 4 minutos por parte de Alon. Y con ello. Las ganas de Wilcar Gaming en este juego. También se terminan cayendo. Porque ahora es el todo o nada. Tienes inmortalidad. Tienes el queso. ¿Qué más quiere el escuadra de... El escuadra de... Puede terminar perdiendo. Rápidamente se lanza con todo el Lee. Dando información. Va con Queen también. Y aquí lo van a terminar. Matando al pobre de Alex. No puede hacer nada. Se mete como en su casa. BKB prendí en el Hand of God. También suficiente. Vamos a ir en contra de las estructuras. Pero ¿a poco le importa esto? Saben que no hay buyback. El Shadofin que sale en 40 segundos. Nada más. La BKB prendí del Vice. Nuevamente el Viper. El Viper que puede caer. No te creo. El Viper lo zamaquean contra el suelo. Lo van a terminar matando. ¿En qué momento lo canta la escuadra de Wilcar Gaming? Porque no hay respuesta. Obligas a la fortificación. 30 segundos para que Alon nuevamente vuelva a salir. Tu único factor de victoria. Está en... Pase. Está muerto. 20 segundos. No hay nada que pueda hacer. No lo pueden cantar. Van directamente de todo. Nada. Ahí está Lely. Que se compromete también demasiado. Van a terminar matando a Luisai posiblemente. Pichas que se compromete también aquí. Y la escuadra de Quincy Crew. Los chicos de Sonic. Se van a terminar llevando esta gran...